Hola, ¿cómo están? Nosotras con muchas ganas de contarles cómo hicimos estas flores. Bienvenidos a Happy Hobby y en medio HH. El material protagonista de estas flores sí es el papel crepe. Mira, acá tenemos diferentes tipos de papel crepe, de diferentes gramajes. Me refiero a diferentes grosores y texturas. En general conseguimos un papel crepe bastante delgado. Por eso vamos a hacerle esta técnica de engomado y a su vez de coloreado. Vos buscá, cuando vayas a comprar, hay diferentes marcas, elegite un papel por color y también trata de tocar qué grosor tiene. Para la técnica de engomado o plastificado, vamos a utilizar, obviamente, adhesivo vinílico escolar y si no, puede ser también cola de carpintero. Y vas a prepararte un par de bandejitas descartables. Acá colocamos, mira, pintura blanca que vamos a colorear con acrílico. Este color es un rojo carmín. Buscá lo que tengas y de lo que tenés, selecciona el color que más te guste de acuerdo al papel seleccionado. Acá lo que te vamos a mostrar es la técnica. Después, los colores siempre son personales. Preparate un color bien clarito, uno medio y si querés uno más oscuro. Y acá viene la técnica simultánea de engomado y de coloreado. Vamos a mezclar. Le vamos a agregar adhesivo vinílico a estas preparaciones. Una cantidad suficiente. Me refiero a partes casi iguales, un poquito menos de adhesivo vinílico que de pintura. Mezclamos bien y le vamos a agregar agua para diluir un poco. Para calcular la cantidad de agua, prepárate un rociador. Es más, si tenés algún rociador con perfume, que te queda poquito, le agregas agua y ese perfume te va a venir bien para perfumar nuestra flor. Con una espátula o pincel vas a mezclar bien estos tonos del mismo color. Mezcla bien, siempre tenés que mezclar bien para tener los tres tonos y busca de obtener una consistencia bastante espesa, así como te estamos mostrando. Reserva esta bandeja para después, ya con los colores preparados. Y en otra bandeja, mirá, vas a mezclar adhesivo vinílico, mirá, con esta cantidad, un buen chorrito, va a ser suficiente y lo vas a diluir con agua. Mirá, vas a mezclar bien hasta que tenga una consistencia fluida. Mezcla, 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 esto es re importante. Y también, reserva. Mirá cómo quedó, ahí te mostramos cómo quedó. Bastante fluido. Y ahora vamos a los papeles. Mirá, nosotras practicamos esta técnica con diferentes papeles. Pero te vamos a mostrar con este rosadito. Quiero que prestes atención y mire. Ves que tiene como vetitas el papel crepe y que van, que tienen esta orientación vertical. Así como te mostramos. Bien, vas a cortar un rectángulo. Las medidas son indistintas en este caso, ¿sí? Lo importante acá es que vos tengas en cuenta la dirección de las vetas. Y vas a engomar, mirá, en el sentido de las vetas, la mitad de este rectángulo. La idea es colocar pegamento en la mitad porque ahora doblamos, se van a unir ambas superficies y vamos de nuevo a engomar la parte de arriba. En realidad lo que buscamos ahora es que queden bien pegadas ambas superficies. Y ahora sí, vas a usar las pinturas que preparamos hoy. ¿Te acordás que pusimos un poquito de rojo carmín y nos quedó este rosadito? Bueno, le agrego un poquito más de humedad para empezar a pintar. Recordá que tenía también esta preparación adhesivo vinílico, ¿sí? Bien. Mirá, vamos a ir pintando el extremo con un color más clarito. Si querés, acá podés usar varias pinceletas. Y acá, mirá, vamos a fusionar el clarito con el color del medio. Y vamos a ir mezclando. Que haya una transición entre los tonos. Igual es a gusto. Disfrutalo. Pinta como te guste. Mirá. Queríamos crear como un esfumado. Y acá preparé, mirá, un color azul. Acá, el producto del azul cobalto también está mezclado con agua y adhesivo vinílico. Mezclamos bien. Mirá. Volvemos a mezclar para que veas la consistencia. Y con otro pincel vamos a pintar el extremo inferior. Le agregamos un poquito más de agua para que fluya mejor este preparado. Mirá. Yo sé que ahora te va a resultar muy potente. Pero tranquila. Porque vamos a ir fusionando, mezclando estos colores. Acá, mirá, mojás bien el pincel para diluir la intensidad del color. Si querés también, mirá, puedes hasta limpiar el pincel o buscar otra pinceleta para no agregar más tono. Mirá, acá lo estoy limpiando, ves. Lo estoy quitando un poquito. Y con un poquito de agua, ahí empezás a integrar, ves. Se empieza a poner un poquito más traslúcido este azul cobalto. Podés volver a retomar, ¿sí? Una vez que pintaste todo, retomás con la pinceleta de los tonos anteriores, ves. Ahí descargo y pinto por arriba. Mirá, ahí tenés una linda transición, un esfumado. Mirá, ¿ves? Esta es la idea. Vos jugá, jugá con los tonos, con los colores. Este papel que estamos preparando van a ser los futuros tonos que van a tener los pétalos de nuestra flor. ¿Viste qué interesante que queda esta técnica? La amé. Ahora vamos a usar el engomado que nos quedó para pasarla en la parte de atrás. De esta manera. Si vos ves que querés más colores, porque del otro lado obviamente quedó tonos mucho más delicados, repetís la técnica de los colores. Y mirá, nosotras nos animamos y con todos los papeles teñidos los colgamos en la soga para que se sequen más rápido. Si no, esperá, dejarlos ahí en la mesa que están cubiertas con un nylon. Van a demorar un poquito más, pero se van a secar. Acá al sol, te digo, en 20 minutos se secaron. Y ahora sí, vamos a comenzar a aplicar con estos papeles, a usarlos para hacer nuestra flor. Vamos a hacer unos pistilos grandes, estos. Mirá, ¿con qué? Con un rectangulito chiquito. Y vamos a usar, mirá qué lindos quedaron estos papeles. Quedan más crujientes, mirá, más duritos. Preparate un molde para los pétalos. Mirá, en un rectángulo de 2,5 x 3,5 dibujamos un pétalo que recortamos. Vamos a usar de nuevo adhesivo vinílico, tijera, como te mostramos. Y un pedacito, mirá, de un rectangulito chiquitito. También de 3 x 1,5 de papel crepe común. Y lo vas a enroscar, mirá, vas a ir enroscando como si se armara un cigarro. Vas enroscando, enroscando, enroscando. Mirá. Y ahí tenemos preparados estos pistilos grandes que van a formar parte de nuestra flor. Mirá, prepárate 4 de estos pistilos. Acá, usa tu criterio, tu buen gusto. Mirá, nosotros vamos a usar este papel que tiene bastante contraste, porque tiene ese azul intenso en el extremo. Vamos a utilizarlo para el centro de la flor. Y como es muy largo, lo vamos a cortar. Mirá, vamos a sacarle toda una tira. Vamos a reservar esta transición de azul a rosa. Estos van a ser otros pistilos que van a acompañar hasta a los pistilos centrales. Y vamos a hacer esto que ya seguramente lo viste. Vamos a doblar para cortar. Vamos a cortar. Sí, vamos a hacer cortes paralelos entre sí, bastantes largos. Mirá, de esta manera. Para hacer, como te dijimos, esos pistilos que van a acompañar a estos 4 pistilos centrales. Vas a ir cortando, de esta manera. Mirá. Ahí va. Con paciencia. Son muchos en realidad. Pero los vamos a reservar, los que sobren, para hacer una segunda flor. Si querés, podés cortar la mitad para hacer una. Pero ya vamos adelantando trabajo. Mirá cómo quedan. Y tienen, como están más duritos, los podés acomodar como te guste. Se pueden modelar más. Mirá. Para que estos pistilos queden increíbles, hace esto que te estoy mostrando. Enrosca cada extremo. Sí. Con la yema del pulgar y del índice. Vas enroscando y te van a quedar así. Divinos. Ahora sí. Vamos a recortar los pétalos. Usa el molde. Elegí los papeles que más te hayan gustado. Y fíjate en esto, ¿sí? Que los pliegues chiquitos que tienen el papel crepe queden verticales. ¿Sí? Ahora sí. Ubicas el molde. Y recortas. No importa que te queden perfectos estos pétalos, que sean todos iguales. Es una flor. La naturaleza es divinamente imperfecta. Así que pueden variar un poquito los tonos. Pueden variar también, por supuesto, las formas. Mirá. Para hacer más rápido, doblo entre sí el papel crepe. Te recuerdo, teniendo en cuenta las vetas que tiene el papel crepe. Y recortamos los pétalos que faltan. Estaríamos cortando, a ver, la cantidad de dos. Y ahora te cuento. Tres. Cuatro. Y cinco pétalos. Y ahora viene la parte más linda. Mirá. Los vas a modelar. Si tenés el palillo, pues, en los extremos, hacer este trabajito. Tirar para afuera. Y con la yema, de nuevo, de los pulgares, vas a hacer esto. Para que queden redonditos. Mirá. Vas a estirar. Y en la parte de abajo, le vas a hacer un tajito pequeñito. Mirá. Para pegar. Y que el pétalo quede así, con esta forma. Divina. Un poquito de pegamento acá. Superponemos. Y ya tenemos. Mirá. Estos pétalos con una forma increíble. Vamos a repetir este procedimiento con cada pétalo. Mirá qué bueno queda. Mirá. Seguimos estirando. ¿Sí? El centro de estos pétalos. Mirá la formita que vamos logrando. Cada pétalo va a quedar diferente. Porque la presión que le damos no es siempre la misma. Mirá qué lindo queda. Le repetimos el cortecito en el borde. Mirá. Pegamos. Y listo. Otro pétalo más para nuestra flor. Mirá. Esta vueltita le queda increíble. Hacela. A ver, ya estamos terminando. Apretá el extremo. Y mirá. Mirá. Todo listo para el armado. Sí. El momento más deseado. Vamos ahora a ubicar estos pistilos gigantes. Los vamos a colocar. Mirá. Todos juntitos en el extremo del palillo. Acá tenemos un palillo de brollet. Podés usar una ramita si querés. Los vas a juntar. Mirá. Así de esta manera. Y los vamos a asegurar para que se queden bien quietitos y no se muevan. Para eso podés pegarlos previamente con cualquier pedacito de papel. O si no, directamente. Mirá. Vamos a engomar los pistilos que van a ir alrededor. Los más pequeños. Los que retorcimos. Y vamos a colocar. Mirá. Los pistilos grandes en el centro. Y vamos a envolver. Estos pistilos grandes. Y el palillo. Todo en un mismo momento. Vamos a ir apretando y enroscando. De esta manera. Acá tené paciencia. Mirá poquito. Vas enroscando. Estamos usando adhesivo vinílico. Si querés podés usar otro tipo de pegamento. Es un poquito más húmedo. Pero no se decolora porque está plastificado el papel. Por eso podemos usar este pegamento. Mirá. Vas también a su vez frunciendo un poquito. Y apretá. Apretá. Mirá la base. Y mirá. No queda increíble. Puedes modelar. Mirá. Vas a ir abriendo. Ya te muestro. Que estoy acomodando. Mirá. Mirá cómo queda. Es la protagonista para mí de esta flor. Llegó el momento. Vamos a pegar los pétalos. Vamos a poner pegamento. En el extremo inferior. Simplemente algunas gotitas. Y lo vas a ubicar así. El extremo de los pistilos. Con el extremo de este pétalo. Mirá qué bonito ya va quedando. Pegás con la yema de los dedos. Esperás unos segundos. Y vamos a pegar el segundo pétalo. Este segundo pétalo. Mirá. Lo vamos a ubicar superpuesto al pétalo anterior. De esta manera. Mirá. Ahí lo estoy acomodando. Que se me corría. Como montado. Al primer pétalo. Para pegar este tercer pétalo. Procedemos igual. Vamos a pegar. Superponiéndolo. Un poquito. El pétalo anterior. Y mirá cómo quedan. Los tres pétalos. Ya forman una flor divina. Vamos a pegar los pétalos que faltan. Para eso vamos a mirar bien. Dónde quedaron. Sí. Dónde quedó un espacio. Que es en realidad. En la unión de los pétalos anteriores. En ese huequito. Vamos a pegar el cuarto pétalo. ¿Ves? Mirá bien. Como completando ese vacío. Apretá con la yema de los dedos. Para que quede bien pegado. Y vamos a buscar. El pétalo número cinco. De igual modo. Ponemos pegamento. Buscamos el espacio. Entre dos pétalos. ¿Ves? Como este. Y lo ubicamos. Queda el último. Así que mirá bien. Dónde queda. Nuevamente. Este espacio. Esta unión entre pétalos. Mirá. Acá lo encontré. Ahí se me corre. Bueno. Lo ubicás. No hay. Se sale. Lo ubicás. Apretás bien. Como dijimos recién. Y ahí quedó. Definitivamente ubicado. Este pétalo rebelde. Mirá. ¿Ves? Apretás. Con la yemita de los dedos. Con el pulgar. Y con el índice. Y mirá. Qué divina va quedando. Le faltan unos toques. Por supuesto. Vamos a pegar una tirita. Para darle prolijidad. Para formar. El cáliz de la flor. Es una tirita de papel. Y vas a colocarle pegamento. Y vas a enroscar. En la base. Ahí vas. Enroscando. ¿Ves? De esta manera. Cortás lo que sobra. Y listo. Ahí está. Recordá que tenés que esperar un poquito. Para que se seque. Pero mirá. Qué bonita ya quedó. Decime vos. ¿Qué opinás de esta flor? Para terminar. Te mostramos el armado. De una segunda flor. Especialmente. Por esto. Tal vez te resulte más fácil. Mira. Estos pistilos grandes. Los hicimos. Cortando. Una tira más grande. Un rectángulo más grande. De papel crepe. Los cortamos entre sí. Y los enroscamos. ¿Ves? Y nos quedaron de esta manera. Mira. Tal vez sea mucho más fácil. Que con los cuatro pistilos separados. Te damos una opción más. Momento de pegar los pistilos que teníamos reservados. Vamos a enroscarlos. Vamos a montarlos sobre los pistilos más largos. Y ahora sí los vamos a pegar enroscados. Cada vuelta superpuesta a la vuelta anterior. Bien fácil. Mira. Los enroscás. Y mira. Qué buen centro también quedó. Si te resultan muy largos los pistilos largos. Los puedes recortar. Esperá a pegarles los pétalos. Mientras pegamos los pétalos a esta segunda flor. Aprovechamos y te contamos. Somos Viviana e Inés. Somos Viviana e Inés. Estos pétalos. Estos pétalos que tienen, como ves, otros colores y otros tonos. Aprovecha. Cuando pintes, jugá con los colores. Mirá que increíble como cambia una flor a la otra por sus tonos y sus colores. Vamos a ir pegando los últimos pétalos. Recordá que vamos mirando esos huequitos, esos espacios interpétalos que tenés que ir mirando y analizando para ir completando esta flor. Nos queda ya muy poquito. La podés arrugar. Pegamos en donde falta. Podés arrugar los pétalos, modelarlos. Solamente nos queda el detalle de prolijidad para envolver el cáliz. Y que estos pétalos queden bien asegurados. Enroscamos. Cortamos el excedente. Pegamos. Y listo. Gracias. Gracias por acompañarnos y quedarte hasta el final de nuestro video. Hasta la próxima. Bye, bye. Y listo. Gracias.